Gran desfile masivo Jarocho dos mil dieciocho, zapateando en las altas montañas, sábado dieciséis de junio, doce del día, Huatuzco, Veracruz, recorrido por las principales avenidas, iniciando en el parque Ignacio Zaragoza, la fiesta jarocha más importante de la región. Invita el grupo folclónico magisterial Quetzaltoa y Casa de Cultura Huatuzco, con el apoyo del Hacha Ayuntamiento de Huatuzco, Veracruz. Sigamos fomentando valores, cultura y educación.